En el saldo y en el cansanque, yo no sé, pero no entiendo Soy un envención por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso de mirar, que en mis brazos podré ver Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Acampar, gracias contigo, y dime, el coche en bronza Así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor católico, eres la fruta prohibida Yo sé que es imposible tu relación y la mía Pero que amor en silencio, es de lejos y la mía Chiquita Así estás de trompuda ¿O quieres besos? Besos, besos La verdad, como deseo, estar contigo un momento Aunque sean cinco minutos, si no es más con esos sueños De lo que estemos olvidando, que nadie nos despedirá Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo, y dime, el coche en bronza Así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa ¿Más suerte?